Un cansancio, un agotamiento inexplicable. Esa sensación de no querer hacer cosas. Mayor somnolencia. Por las mañanas a veces cuesta un poco más levantarse. Dolores de cabeza. Que casi ni que te hablen. La sensación de estar más torpe. Estás como más lento en todas las reacciones. Falta de concentración. Empezando los estudios, a los exámenes y tal, pues... Tengo que dormir a la mínima de cambio. Estos síntomas son de astenia primaveral, muy propia de esta época, cuando por el cambio de hora disfrutamos de más horas de luz. Tenemos más horas de sol y nuestro biorritmo está habituado a otra situación. Entonces, hasta que nos adaptemos, nos puede aparecer síntomas derivados de este cambio de luz. Dura entre 10 y 15 días. Más lo achaco yo a las alergias que hay en primavera. Sí, afecta más a los alérgicos, pero en general a gente entre 20 y 40 años, sobre todo mujeres. Para paliar sus efectos se recomiendan más frutas y verduras, media hora de ejercicio al día, dormir más y tomar productos naturales, por ejemplo, jalea real. Es muy rico en vitaminas, en minerales, en oligarimentos. Es un producto realmente muy útil para subir el tono de las personas que en ese periodo de cambio de estación se encuentran bajas. La astenia, además, rebaja el apetito y el deseo sexual y aumenta la tristeza.